Tengo corazón de guagua, de pan de lodo, boquita de río, dedos de dama, brazos de gitano, pies de empanada, capulis, los ojos, ¿Qué será que Dios nos hizo así? ¿Qué será que el diablo me hizo así? ¿Quién también te habrá hecho así? Que baile la niña, que mueva los brazos, que lo que no se balancea se cae, y el suelo es duro, ay, 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 ay. Andas a ver vos, andas a ver qué es lo que pasan hablando, no me interesa, es que tengo pereza en la cabeza, y los labios dañados por el verano. Sé muy bien lo que se dice, del que mucho se despide, pero podríamos saludarnos otra vez sin despedidas, es más fácil decir adiós. La noche se alarga a nosotros, bailando que lo que no se balancea se cae, y el suelo es duro, ay, 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 ay. Tu corazón de guagua, de pan, tu corazón de guagua, de pan, de lodo, boquita, de río, dedos de dama, brazos de gitano, pies de empanada, capulis, tus ojos. Mientras pienso en los secretos del volcán con el que vivo, y la facilidad con la que hablamos los idiotas, y el silencio sabio del amor. Mi cuerpo entero en procesión, virgen del cisne, que el dolor nos pasa igual que una lágrima, como una lágrima en el río. Más que nos da igual que una lágrima, vamos a estar en la luna, vamos a estar en la luna. ¡Suscríbete al canal!